No sé si tuve que puede ser un traje de descompra No sé si te vas a conseguir Si te vas con el otro Pero no sé si te vas a comprar Esto traje de descompra Si, pero vos le compras Si Se esperé que te iba a hablar con una de las chicas Porque... Porque le pongo Si te vas con la duda Me dice que a veces le costaba conseguir la cantidad que me pedían, y me dice, bueno, alzame, que nosotros... ...es que nosotros le damos tras decir, bueno, el año que viene... ... temperatura, va más fácil, va más rápido, y le dan para acelerar de ellos, bastante a menos. Después también tenemos talleres de arduino para... ...ahí tenemos... ...ahí tenemos...